Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad tengo el gusto de darles la bienvenida a la materia procesos de capital intelectual. Vamos a ver de qué se trata. En la unidad 1 veremos el comportamiento humano en el contexto organizacional. ¿De qué se trata? ¿Será que el comportamiento que tú tienes en la empresa o que tengo yo en mi empresa afecta de qué manera la organización? Muchas personas hablan de que a mí no me tienen en cuenta, nadie se da cuenta de lo que hago. Otras personas, en cambio, no, pero todo el control siempre ejerce control sobre mí. Pero yo no soy importante. No es necesario. ¿Será que el comportamiento organizacional es la sumatoria del comportamiento de cada uno de los colaboradores? ¿De cada uno de los trabajadores? ¿De cada uno de los empleados? Veremos la importancia que tiene el comportamiento humano en el contexto organizacional. También hablaremos de la evolución de los procesos de capital humano. Antes no se llamaba capital humano. Antes las personas eran solamente animales de carga. O en las fábricas, desde el fordismo, eran solamente personas, símbolos o números que producían X o Y. Hablando de X o Y, también nos introduciremos en las estructuras organizacionales, cómo se manejan las estructuras organizacionales y su relación con la teoría X y la teoría Y. ¿De qué se trata eso? Les voy a adelantar algo. Resulta que la teoría X y la teoría Y se enfoca en cómo un gerente, un director como yo, ve a su personal. ¿Desde qué óptica lo ve? ¿Desde qué matiz? Veamos un ejemplo. La teoría X, de manera general se las explico. La teoría X dice que yo veo a mis empleados o colaboradores como animales de carga, como casi ni siquiera es gente. Son personas, sí, porque son seres humanos, pero no quieren comprometerse, son irresponsables, son vagos, son flojos, solo quieren quitarme la plata. No quieren adquirir responsabilidad. Hay que controlarlos, hay que arriarlos en cada momento. Esa es la teoría X. Pero la teoría Y dice todo lo contrario. La teoría Y dice que mis empleados son personas autónomas, que se pueden dirigir solos, que no hay que presionarlos, que son creativos, que quieren tomar la iniciativa, que quieren tener su propio control y demostrar sus resultados, quieren aportar a la empresa. De eso se trata. En contexto, lo que veremos es cómo el comportamiento es visto por unas personas, visto por otras, cómo afecta a la organización, cómo la organización y el comportamiento general me afecta a mí, cómo el trabajo colaborativo o cooperativo o individual afecta a la organización y afecta a mi trabajo. Es bien interesante, estoy seguro que se van a divertir. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.